Durante una mañana en un futuro no muy lejano, cuando el sol comience a salir, el mundo se despertará con la impactante noticia de que un cuerpo celeste masivo, se encuentra en curso de colisión contra la Tierra. Los científicos quienes han estado siguiendo el misterioso objeto, apodado Nibiru, durante decenas de años se verán obligados a revelar la impactante noticia cuando ya no sea posible poder seguir ocultándolo, mientras el mundo sea apoderado por el pánico y los gobiernos de todo el mundo se apresuren a idear un plan para prevenir el desastre inminente. Surgirá un equipo preparado para hacer frente a la amenaza. Una organización secreta encargada de defender a la Tierra de amenazas tanto terrestres como extraterrestres, quienes tendrán un plan para detener a Nibiru. Este grupo estará compuesto por astrofísicos, astrónomos, astronautas, científicos, pilotos, exploradores, ingenieros e incluso hackers, que han estado estudiando Nibiru durante años, quienes son las mentes más brillantes en este campo y que están decididos a encontrar una manera de detener la colisión. Después de estudiar todas las posibilidades llegarán a la conclusión de que la única forma rápida de detener a Nibiru será llegando a éste mediante una máquina de teletransportación, la cual será capaz de transportar instantáneamente a Nibiru a un equipo de voluntarios sin necesidad de una nave espacial, una vez en la superficie de Nibiru. Tendrán que encontrar una manera de alterar su trayectoria y enviarlo de vuelta a las profundidades del espacio, con la ayuda de un equipo de ingenieros y técnicos. Será posible la construcción de un dispositivo capaz de generar un enorme campo electromagnético de forma artificial, para empujar a Nibiru cambiando su dirección, y aunque las posibilidades de éxito serán escasas, contarán con el apoyo del mundo entero. Cuando lleguen a la superficie de Nibiru, el equipo explorará cada centímetro de Nibiru, estudiarán los ecosistemas únicos del planeta y aprendiendo todo lo que puedan sobre su extraña y exótica flora y fauna, el equipo de valientes descubrirá que el planeta Nibiru alberga una gran variedad de formas de vida, muchas de las cuales no se parecen a nada que hubieran visto antes, el equipo no podrá creerlo, al ver que el planeta Nibiru es aún más hermoso de lo que habían imaginado. Con amplias vistas de colinas y océanos resplandecientes que se extienden hasta donde alcance la vista. Estarán asombrados por la magnitud del lugar, y la idea de que ellos serán los primeros humanos era algo increíble, éstos analizarán su superficie, buscando la ubicación más idónea para colocar un dispositivo que alterara el curso de Nibiru. Finalmente determinarán el punto exacto del planeta Nibiru en donde colocarán el dispositivo que enviara una ráfaga de energía a través del cuerpo celeste y que posiblemente lo obligara a cambiar su órbita para alejarlo y así intentar salvar a la Tierra.